Música 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 ¡Gracias! 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 Isabel, Isabel, por siempre te recordaré, Isabel, Isabel, yo nunca te olvidaré, Isabel, Isabel, por siempre te recordaré. 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 ¡Pioli! 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 ¡Gracias! 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 a mis amores cuando salgo por el campo cuando salgo por el campo pero lo que a mí me gusta es mirar a mis amores tú te revelas ahí morena de mis amores tú te revelas ahí morena de mis amores gracias gracias pero lo que a mí me gusta es mirar a mis amores tú te revelas ahí morena de mis amores tú te revelas ahí morena de mis amores gracias ya me voy a despedir ya me despido contento porque sabe mi amorcito que en el amor nunca miento ya me voy a despedir ya me despido contento porque sabe mi amorcito que en el amor nunca miento tú te revelas ahí morena de mis amores tú te revelas ahí morena de mis amores ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video